Hoy vamos a empezar nuestra segunda semana de entrenamiento para ser un verdadero corredor. En esta serie te estoy dando algunos consejos para empezar a correr desde cero. Si no viste el video anterior, hace clic acá. ¿Hiciste los deberes? ¿Te entrenaste bien la semana anterior? ¿Lo disfrutaste mucho? Bueno, estarás ansioso para avanzar prontamente. Pero, todo tiene su tiempo. Para entrenar, lo importante es la constancia, la perseverancia y avanzar poco a poco. Yo llegué a correr 42 kilómetros, pero para ello me tuve que entrenar mucho tiempo. Lo tenés que hacer, ¿para qué? Para disfrutar, para no lesionarte, para pasarla bien. Lleva mucho tiempo, pero los premios son grandes. Cada vez que avanzás un paso, que lográs un objetivo, sentís una satisfacción increíble. Y eso no solo te va a ayudar en el deporte, te va a ayudar, aunque no lo creas, en la vida misma. Fijarse un objetivo y entrenarse para lograrlo. Pero vamos al entrenamiento de esta semana. Vamos a seguir con los entrenamientos de 20 minutos, separados en series de 5 minutos. Esta semana vamos a hacer, cada 5 minutos, 3 minutos de caminata y 2 trotando. 3 de caminata y 2 trotando. La caminata a buen ritmo, no paseando, no mirando vidriera, pero tampoco saliendo como loco. Una caminata a buen ritmo. Y el trote, un trote suave, que te permita respirar tranquilamente, que te permita hablar mientras trotás. Repetimos estos 5 minutos, 4 veces para completar los 20 minutos. Y al final, hacemos 3 minutos para recuperar el ritmo normal. En estos entrenamientos, el sistema circulatorio va a empezar a trabajar más rápido para poder alimentar a nuestros músculos. La respiración va a aumentar para poder llevar más oxígeno. Y músculos y tendones y articulaciones van a empezar a sentir que estamos exigiéndoles. Entonces, se van a ir preparando para correr. Esto es lo importante de estos entrenamientos. Todo nuestro cuerpo, y por qué no también nuestra mente, comenzará a adaptarse para correr. Bueno, recordemos entonces, esta semana, 5 minutos de 3 minutos de caminata, 2 minutos de trote suave. Lo repetimos 4 veces para completar los 20 minutos. Y al final, 3 minutos de recuperación. Es importante que cuando termines los entrenamientos, tomes agua, que te rehidrates. Durante el entrenamiento, por la sudoración, vas a perder líquido. Es importante tomar poco a poco un poco de agua. Estos entrenamientos los vas a hacer 2 o 3 veces en la semana. En el medio de 2 entrenamientos, recordá dejar siempre por lo menos un día de descanso. Y por esta semana nada más. A seguir entrenando. Y la semana próxima vamos a avanzar un poco más. Y te voy a hablar de los precalentamientos. No te lo pierdas. No te lo pierdas. Gracias por ver el video.